Compañeros, muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí en una sesión más, ¿no? De este, nuestro bello y maravillosa agrupación. Pues hoy, ya se los cargó la chingada a todos ustedes, ¿no? Porque esta tarde, bueno, vamos a tocar temas que yo creo que ustedes los conocen bastante bien, ¿verdad? Porque ustedes son una bola de arrastrados y arrastradas, no saben vivir, ¿no? O sea, la realidad, la realidad los conozco bastante bien a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente el día de hoy, pues, alguien, ¿no? Porque les tengo una gran sorpresa a todos. Alguien va a venir a decirles, porque ustedes no entienden de otra pinche manera, ninguno de ustedes. Bueno, ni Magali, Gaby menos, ¿no? O sea, menos ella. Entonces, tuve la necesidad de traer a una persona bastante especial, ¿no? Que les va a decir, a ver si ahora sí entienden de una pinche manera o de otra. ¿Verdad? Que les diga algo diferente, porque creo que ya mis palabras son obsoletas para todos ustedes, pinches burros. Entonces, necesitamos el día de hoy a otra persona, una maravillosa licenciada. Bueno, que espero que se comporten a la cultura, porque ella es decentísima. Es una princesa en su manera de hablar, de conducirse. Entonces, yo quiero que esta, pues, tarde, mañana, tarde, ¿verdad? Este, le demos un gran aplauso a mi gran comadre, porque es una gran comadre. Es así como yo. Bueno, mejor que yo, ¿no? Esta comadre es la licenciada Márgara Francisca. Los calzones, los calzones, los calzones. Ay, me tienes entumida, pinche comadre. ¿A qué hora sale el padre a confesar en esta chingadera que tienes aquí? Tenía que hacerte una buena presentación, si no, ¿cómo? Gracias, pinche vieja lambiscona. ¿Cómo están? Ay, qué bueno, tenía yo un pinche pendiente. No dormía de la mortificación. Ay, gracias, gracias, Alex. Gracias por invitarme, Alex Sierra, a esta maravilla que es el grupo Enciende una Luz. Enciende una Luz. Y vengo a hablarles yo de esta importante adicción que debemos atender. Yo llego a un momento en mi vida donde ya echaba pasión todos los días. Todos los días. Cállate, güera envidiosa. Estaba yo atendiendo en mi pinche puesto de quesadillas y decía, otra vez quiero que me empinen en el anafre. Otra vez. Espérate, no es que no, no, no. Son alcohólicos. Ay, es que la pendeja de mi comadre me dijo que también veían adicción al sexo. Y de hecho, pues como vía la señora esta degenerada aquí y todo. Nada más son borrachitos, son borrachitos. No, bueno, pues no, bueno, eran, ya no. Eran borrachitos. Porque tú los has ayudado, mi reina. Sí, poquito, poquito nada más. No, ¿qué poquito? No te hagan la pinche humilde, eh, tampoco. Soy muy humilde, comadre, soy muy humilde. Pinche vieja loca los trae con engaños. Así los trata de que ustedes pinches burros y nosotros marihuanas felices. No, pero ya. Si los quiero. Dejaron todo estos, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. ¿Y cómo es que tú decidiste empezar a decir voy a ser un pinche grupo y voy a ser este estilo? Este estilo. Porque no eres alguien que llegue y diga, compañeros, debemos reflexionar porque estamos destruyendo a tus familias. Cuando el pinche Juanito depravado que trabaja conmigo me empezó a enseñar tus videos de YouTube. No los pornos, sino los otros. No, esos no, esos no. No, los pornos los vi sin querer, olvídate. No, no, no. De esa pinche vieja cuántas facetas tiene. Pero yo te veía en tus videos y llegaba, yo decía esa vieja es de las mías porque, a ver, porque ningún hijo de su puta madre nos va a decir a nosotros cómo querernos, cómo chingados no querernos. Ningún pendejo va a merecer que todo. Yo dije, esta vieja es de las mías, es de las mías. ¿Cómo? A ver, para la gente que te va conociendo, que bueno, ya tienes un chingo de seguidores, pero muéstranos un poquito del estilo de cómo les hablas a estos degenerados, por favor. Porque usted no sabía el pinche rumbo que llevaba. Usted no sabe a dónde se dirigía. Su pinche mente mediocre, lanzartona nada más. Quiere una familia. Y cuando uno tiene un concepto de, quiere una familia, cuando tú no la has tenido, entonces cualquier pendejo que te haga unos hijos y que te dé un pinche jacal de cuatro por cuatro, dado a la verga, güey, que no te dé de tragar, pero que todos estén unidos en hermandad. Es que son compartimientos, es una forma de desahogar y decir, a ver, pinches, viejas, pendejas. Por ejemplo, a Magali le digo mucho, a esta, a Gaby, ¿no? Pinches, viejas, pendejas, arrastradas, migajeras, buenas panimadres. No, pero ahí no tiene chiste, porque uno las ve y dice, sí, es cierto. Pues claro, ahí ya es un pleonadmo. O sea, dije, no está mintiendo. A ver, Gaby, ¿cómo fue que te arrimaste tú al grupo Enciende Una Luz? Los videos de la madrina, Ale, creo que nos han llamado de alguna manera la atención a todos. Esa manera tan peculiar que tiene la madrina para mentarnos la madre, para hacernos entender, reflexionar y decirnos nuestras verdades. Dije, yo la vi, dije, así. Alguien me tenía que hablar así. Y aquí llegamos. Y tú, pinche güera mitotera, ¿cómo te llamas? Que ya vi que ni güera eres, ella te vi la pinche raíz ahorita. Yo no soy borracha, yo no soy borracha, Margaraz, soy adicta al sexo. Entonces, por ahí va el tema. ¿De verdad tú sí eres adicta al sexo? Sí, claro. ¿Y a poco dijiste, la pinche malhablada esa me va a ayudar y me va a quitarlo? En todos los aspectos, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, pero de verdad sí, más bien el alcohol, lo dijiste, lo voy a dejar. Sí, claro. Viendo a la madrina. Claro que sí. Ella es madrina de todos ustedes. Sí, así es. Fíjate, yo me identifico con ustedes porque a mí me pusieron una madrina, pero fue una comadre que no le pagué lo de la tanda. Hace como dos años me puso una pinche madrina. ¿Cuánto tienes con el grupo Enciende una Luz? Bueno, este grupo se abrió hace ya casi 16 años, ¿no? Este, estuvimos aquí un tiempo, nos fuimos, abrimos otros grupos y ahorita volvimos a regresar aquí al grupo. Pero el grupo ya tiene 16 años, va a cumplir. Y siempre fuiste así de lépera, de verdulera. Digo, te lo, no, te lo pregunto con, te lo pregunto, a ver, pinche depravado, espérense. Te lo pregunto con todo respeto. O sea, o descubriste por accidente que era una manera de crear empatía con ellos o qué chingados. Recuérdame tu primer día aquí. Haz de cuenta. A ver, les vamos a hablar. La madrina, la madrina Alex. Y eres con doble X, ¿verdad? Doble X. ¿Por qué doble X? ¿Chupaban mucha cerveza? Sí. Algo, algo, algo. ¿X? Dije, la madrina, Ale, dos X o Alex, cierra, cierra. ¿Por qué cierra? Porque así me ha pedido. No, no, no. ¿Por qué cierra? Pues porque ya es tarde, hay que cerrarla. ¿Pero por qué cierra con C? Ah, porque se equivocaron en el registro civil. ¡Ey! Se equivocaron y me pusieron cierra con C y debería de ser con S. ¿Y tú dijiste, ya me chingué? Pues sí, era normal. Apenas hace poquito me enteré casi, casi que era así, ¿no? Y luego mi papá por ahí apareció y este... ¿Tu papá ya es grande? Sí, ya es grande. Ya, ya es grande, es grande, es grande, es grande. El marido dice, sí, a huevo. Mira, cáptate al esposo del marihuano. No, el marihuano es el camarógrafo. ¿Cómo te llamas, esposo de Alex? Andrés. Andrés, eres el de cada mes. ¿Cómo conociste a esta lépera? En el grupo, en una agrupación la encontré. Bueno, ahí la vi y dije, esta es para mí. Ay, ¿a poco desde el primer día dijiste, esta es para mí? No seas pedero. Sí, dije, ella es para mí y me vio y ya no me sueltó. A ver, para que no haya mentiras ni nada. Tú dime, ¿cómo fue el primer día que la viste? ¿Recuerdas más o menos cómo hablaba? ¿Qué te motivó? ¿Qué chingado? ¿Qué estilo tenía? Es que yo no la escuché, el primer día que la vi no la escuché hablar, la vi caminando. Nomás debía dar las nalgas, pinche caliente. Algo así, las piernas. Ese pinche le, pero ahorita cortaron con la edición, pero dijo, esas pinches piernas yo las quiero ver en mis hombros. En tus hombros, ven nomás. ¿Qué te hizo formar el grupo? Tú tuviste problemas de adicción con el alcohol. Sí, yo llegué hace 26 años. Ya llegaron por mí los de la basura. Espérense, ahorita salgo. Yo llegué hace 26 años al programa de Alcohólicos Anónimos, un programa de recuperación, hace 26 años, por problemas de alcoholismo. Y aparte, en ese entonces yo estaba casada con una persona que era alcohólica. ¿Y qué te hace decidir? ¿En qué momento dices, no? ¿Cuál es ese hilo delgado que a veces dicen, no, yo no tengo pedos de alcoholismo, güey? Yo me paro todos los días, voy a mi oficina, me pongo el trajecito, chambeo y todo. ¿Cuándo es cuando dices, ya, se está convirtiendo en una enfermedad, se me seca la boca, siento la necesidad, estoy pensando en qué voy a comer, le voy a meter ahí, chupe? ¿Cuándo sientes que puede convertirse en una enfermedad, en un problema? Pues yo creo que es una línea muy, muy delgadita y difícilmente el enfermo acepta que tiene una enfermedad como tal, una enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Y yo creo que nadie acepta que tiene una enfermedad hasta que está dentro de una agrupación. Yo ya bebía, este, muy frecuentemente, este, antes de llegar al grupo y ya dentro del grupo me di cuenta que ya tenía otros problemas aparte del alcoholismo. ¿Cómo qué? En algún momento fueron las drogas y aparte mis problemas eran más emocionales, más de dependencias, más de necesidad afectiva. Y tú primero llegaste a un grupo donde se te habló, o sea, tú llegaste como llegaron ellos, quiero aprender, quiero todo, ¿no? Voy a dejar de beber. Yo llegué a un grupo de cuarto y quinto paso. Explícanos para los que no sabemos. Ah, ok. Los grupos de cuarto y quinto paso son un derivado, por así decirlo, de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no somos Alcohólicos Anónimos como tal, ocupamos la literatura de Alcohólicos Anónimos. Pero nosotros somos grupos de cuarto y quinto paso. Los grupos de cuarto y quinto paso hacemos una experiencia cada mes. Vamos a una experiencia, a un lugar retirado y en esa experiencia hacemos un inventario, escribimos un inventario del cual nos habla el cuarto y el quinto paso. Ya regresando de la experiencia somos parte de la agrupación y a partir de ese momento sigue nuestro proceso. ¿Y cuáles son el cuarto y el quinto paso? El cuarto paso nos habla de que sin miedo hicimos un inventario minucioso de nosotros mismos y el quinto paso nos habla de que admitimos ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces en la escritura hacemos lo que es el cuarto paso, nosotros escribimos a través de unas preguntas que ahí nos hacen y el quinto paso escogemos a una persona que nos va a ayudar dentro de esa escritura. Ahora mi reina, ahorita te estoy viendo en tu faceta de psicóloga y expresándote muy así, pero cuando uno te ve, porque ningún hijo de su puta madre nos va a decir cómo, ¿eh? Y necesitamos querernos y tienes que hablarle a tu cuerpo y decir que si no estás contento con tu pinche lonja, decirle, a ver cuajo, hoy te quiero platicar, tú vas a desaparecer de mí, cabrón. Y si no, voy a ser feliz así con esta pinche grasa. Y cuando dije, este es Alex Lora que se operó y se hizo vieja, ahí sí dije, ¿qué pedo con esta vieja? Y cuando hablé a conocerte, dije, pinche vieja hipócrita, es un personaje que porque, ¿cómo le va Margar a Francisca? Sí, he escuchado de usted. Y dije, ¿estaré yo loca o qué? Yo también soy licenciada en alimentación urbana y ambulante, soy quesadillera, pero ¿en qué momento te llevan a ti ya a dar conferencias? Hablarles a los grupos. En los grupos, cuando yo llego al programa, yo escuchaba a los padrinos que se subían a la tribuna y hablaban así. Entonces, la explicación que ellos daban era que nosotros aquí sacábamos todo lo que quisiéramos decirle a la familia para no llegar con la familia y decirles cosas que los lastimaran. Entonces, yo subí a la tribuna, yo tardé mucho tiempo en subirme a una tribuna y cuando subí a la tribuna yo me acordaba de lo que ellos decían, que había que expresar lo que nosotros queríamos expresar, mentarles la madre y decirles todas las cosas feas, pero en la tribuna para no hacerlo en la casa. Pasaron los años y yo tendría como 10 años, estábamos aquí justamente en este local. Y 10 años, ¿a poco eras una pinche escuincla? Y llegabas, ¡hola culeros! 10 años ya. ¡Hola culeros! Hay que dejar de chupar, porque nos queremos putos, nos queremos, denme mi chupón mejor, mejor chupuesto. Ah, 10 años en el grupo. No mames, aclárame, avísenme. Avísenme. Y me hacen la primera invitación a compartir en un grupo que está por aquí cerquita y ahí fue donde empezaron a invitar, eso ya tiene 16 años. ¿Cómo fue tu primer día, digamos? Hoy les vamos a presentar, compañeros, culeros, cabrones, porque dices que así hablaban los padrinos, ¿verdad? Ahora tu pinche burro vas a ver, cabrón, ya te vi que la traes así y la chingada. Hoy les vamos a presentar a una madrina, una madrina nueva que viene a platicarles. Entonces, ella es, les pido un aplauso para Ale, Ale2X, Alex, cierra con C, porque se equivocaron en su pinche acta. Adelante, por favor, madrina, venga por acá de este lado. Ella es medio huevona, su primera plática la va a dar sentada. Y entonces yo les dije, compañeros, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi nombre es Alejandra, yo soy alcohólica. ¡Ale2X! Así contestan, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces nos enfocamos al tema, me invitaron con el tema de dependencias, ¿verdad? Y yo, bueno, cuando llego a una agrupación, pues yo no me daba cuenta que era una pinche vieja dependiente, que no sabía vivir yo sola, necesitaba un cabrón que estuviera conmigo, que me abrazara, que me besara, ¿no? Que me necesitara y obviamente, pues me enojaba, porque ese güey en lugar de querer estar conmigo estaba con otra pinche vieja, ¿no? Porque infiel hasta la chingada, borracho, drogadicto, mantenido, así. ¡Ay! A ver, a ver si te prendí, déjame. Yo, suponemos que, compañeros, adictos a la calentura, hoy les vamos a presentar una nueva madrina, Márgara Francisca. Compañeros, soy Márgara Francisca González López y soy calenturienta. ¡Delante! No, soy calenturienta delante, atrás, a los lados, en los hombros, de todo el pinche cuerpo soy calenturienta. Luego te empezaste a hacer viral y en todo el mundo subía los videos. Decía, ¿ya viste a la pinche vieja que les habla así, sí, al chile? Porque usted va a esconderlos y hay que querernos un chingo, querernos un putero y ningún pendejo nos va a decir cómo hacer la vida. Ustedes empezaron a enamorar de que les hablaran así, que les dijeran sinceramente, a ver, al señor que se parece a Gualberto Castro. Yo me llamo Enrique Correa. Enrique. Enrique. ¿Cuántos años lleva aquí? Dieciséis años. Dieciséis años. En doble A. Y qué fue lo que le gustó de la manera de hablar acá de La Madrina. Cuando yo veo un primer video de La Madrina me encantó su forma de expresión, su forma de manejar una tribuna y su forma de que nos infiltra esos conceptos que ella emite sobre el alcoholismo, sobre más que nada sobre las dependencias, las codependencias y relaciones tóxicas. Eso fue lo que a mí me impactó de primer grado. ¿Y su esposa, mi reina? ¿Es su esposa? Porque vi que le andaba metiendo mano, por eso pregunto. Es mi esposa. O a lo mejor nomás andan. Es mi esposa, ella llegó dos, tres años antes que yo a doble A también. A ver, mi reina, ¿cómo te llamas, princesa? Buenas noches, mi nombre es Rosalba y soy alcohólica. ¡Adelante! ¡Adelante! Estaba un día en mi trabajo y me metí al YouTube y encuentro un video de La Madrina y le digo a mi esposo, ¿qué crees? Le digo, escucha, está bien. La anduvimos siguiendo como por un año, a donde quiera que iba La Madrina y ahí íbamos nosotros. Pues qué pinches ociosos, ¿eh? Y así nos enganchamos con ella. Me parece interesante el caso de ellos, este, cuando es una pareja que los dos tienen el problema, ¿no hay una bronca de que haya dicho él, estás pendeja, yo no tengo ningún problema o algo? O sea, yo sí aceptaba que era alcohólica, él me decía todavía que no, que todavía yo podía sola. Y yo decía, no, es que yo ya no puedo sola. Yo ya no podía sola. ¿No ha habido recaídas, mi reina? No, gracias a Dios no. ¿O tentaciones de que este güey llegue y te diga, mira, a lo mejor... Bueno, de eso sí, pero del alcohol no. Soy alcohólico y drogadicto. ¡Adelante! ¿Y cómo llegas aquí? Pues me vengo en un táxi, no, no te creas. Bueno, es que yo no llegué aquí, llegué a Nexado hace muchos años y con el paso del tiempo, este, la conocí. Sí, fue extraño cómo la conocí porque la invité a compartir y llegó y estábamos platicando como ahorita, o sea, yo dije, ah, pues es buen pedo, es chido. Pero ya nomás se subió a la tribuna y valió madres, o sea, ya no nos bajó de pendejos, de valemos de todo, o sea, no, entonces, este... Y se ha vuelto como la voz de tu conciencia de que dices, a lo mejor, de repente, un día, en todos estos años, ay, como que el hielito se me está antojando y eso, y oyes esa pinche voz diciéndote, no, culero. No te hagas pendejo, pinche... Así, así, mero. Así le digo. Deberías grabarles videos así, soy tu conciencia, pendejo. No vayas a recaer, hijo de tu puta madre. Deberías grabarles videos así. Se los mando en audio, se los mando en audio, sí, sí. Sigues anhelando lo que no tienes, cabrón. Quisieras tenerlo, pero ¿qué crees? No lo tienes, güey, no lo tienes, no es la familia feliz. Yo no me quería casar con ese perro. ¿Cómo estás, Abraham? Ah, feliz de conocer la hermosa mujer. No, ah... Déjame, déjame ir allá tantito, pero... Espérame, no entendí, no entendí. Platícanos. Ay, ¿qué me está sonando el riñón o qué? Ya te extrañaba, Abraham. Yo también. Abraham, Abraham, las piernas. Abraham, las piernas me arden. Abraham, cuéntame, ¿cómo encuentro experiencia aquí con la depravada? Tú nomás respira, respira, chico. ¿Hace cuánto que llegaste acá? Yo, en realidad, yo llegué desde hace tres años, pero a otro lugar. Entonces, pues, se me dio la oportunidad también de que un día ella, pues, la psicóloga Alex Sierra llegara a donde yo estaba internado y la escuché la primera vez. Me impactó y entonces dije, no, yo necesito algo así. Y fue como también empecé, pues, a seguir todas sus participaciones y toda la ayuda que nos brinda. ¿Y había sido a otro tipo de terapia más seria, más ortodoxa o algo? Que dijera, no, no voy a durar aquí o algo. Sí, sí, ya había asistido y no, no me sirvió para nada. Recaías y recaías. Sí, la verdad, sí, estaba muy mal. Oye, ¿y lo de el temblor de la mano es por algo? Pues, no, me siento cómodo. Oye, está padre, tu llavero es de Pinocho y me está mintiendo. A ver, a ver, a ver, mi reina. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti, para tu esposo? Tu esposo también, pues, se conocieron y ya andan los dos en los menesteres. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué retos se ponen? Yo creo que los retos nos los ponemos diario. Hacemos consejerías, hemos estudiado diplomados. Ahorita estoy haciendo una maestría en psicología clínica y de la salud, que ya el próximo mes ya la termino, ¿no? Y estoy pensando si ya me aviento el doctorado. Ahorita estamos haciendo una escuela para padres, entre Eva, que es psicóloga también, Magali, que es tanatóloga. Lo que nosotros tratamos es que sean alguien, ¿no? Sean terapeutas, sean algo en esta vida, ¿no? Diferente, no quedarse nada más como alcohólicos. La tanatología estudia las cosas de la muerte y todos estos fenómenos, ¿verdad? Porque una pinche comadre bien piruja que tengo me dice, ay, comadre, yo creo que soy tanatóloga porque me encanta agarrarle los tanates a los viejos, ¿no? Oye, mi reina, y bueno, cuando estudias tus doctorados y eso, me imagino que ya usas la faceta fina, no te hagas hipócrita, porque ahí sí ya fuera metiche le estoy preguntando a ella. Aluna, Alex Sierra, queda un minuto para entregar su examen y, a ver, maestro culero, hijo de su puta madre, yo lo entrego, ahorita voy a agarrar mi examen, lo voy a hacer rollo y se lo voy a meter por el culo. No, no creo que seas así, ¿verdad? No, 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 para mí. No se puede decir que eres hipócrita. ¡Adelante! ¡Adelante! No, es que esa parte nada más es en las tribunas. O sea, yo soy muy decente, tranquila, este, amable. ¡Ay, sí! Soy muy decente. ¿Cómo se llama tu viejo? Andrés. Andrés, así, ya me imagino bien decente y bien tranquila en la pinche cama. Don Andrés, ¿podría usted chuparme el cuello, apretarme mis pechos y hacerme sentir agradable mientras hacemos A, A, A? No, ni mal, yo me imagino que ahí también te transforma así. ¡Ole, pinche Andrés, puto! Ese pinche pajarraco que se vea que está despierto y que se vea que se quiere desplamar el guacamayo. ¿O sí le dices, Andrés? No, no, de todo un poco, de todo un poco. Hay que ocupar de todo un poco. Oiga, si le dices, Andrés, ando caliente. ¡Adelante! ¿Qué le dirías, mi reina, de dónde sale lo de Enciende una Luz primero? Hay una alabanza que se llama Enciende una Luz y esa alabanza le gusta mucho al líder que está aquí en el grupo porque nosotros asistimos. Hemos tenido grupos y hemos sido líderes de nuestros grupos, hemos tenido anexos, pero a veces hay que regresar a lo básico, a lo fundamental, dicen los alcohólicos. Y entonces decidimos desde hace dos años militar en este grupo que abrimos hace 15, pero que nosotros nos fuimos y el día de hoy está el padrino Héctor al frente del grupo y le gusta mucho la alabanza de Enciende una Luz. Por eso se le puso así. ¿Y qué le dirías a la gente que dice, no, es que no, yo no tengo pedos? Porque luego de repente hay gente que se mete cinco días y dice, no, ni madres, no necesitaba, yo no, yo estoy curado, no hay pedo ni nada. ¿Qué le dirías a esa gente que a veces está destruyendo sus familias, que están perdiendo sus empleos, que están con una inestabilidad emocional muy fuerte? ¿Qué les podrías decir? Yo creo que es muy difícil que el enfermo acepte que tiene un problema. Yo los invitaría a que asistan a un grupo de cuarto y quinto paso y que vivan la experiencia. Ahí te das cuenta realmente si lo necesitas o no lo necesitas. Porque a veces son ramas diferentes lo que son los 24 horas, lo que son los hora y media y lo que nosotros somos como cuarto y quinto paso. Y nosotros trabajamos un poquito más a profundidad lo que son todas las emociones. Nos vamos más a la parte emocional. Para nosotros el que beban o el que se droguen no es tan importante, sino encontrar el por qué beben y por qué se droguen. Ahí es donde está el autosabotaje y donde está la autodestrucción en buscar esos refugios. Y aquí todos ya dejaron radicalmente la... O hay de que, oye, tú estás a otro nivel y te puedes echar una copita cada tanto... No, no, no. Todos es... Porque lo relacionan ya con llevarte a la enfermedad, ¿no? Y a llevarte... Me decía gente que ha pasado por esto, que luego dicen, es que si te tomas una copa vale madre porque empiezas a recordar que me metía cocaína y que lo hacía en la fiesta y me lleva al otro... Es difícil que salgan, ¿no? Sí, es complicado, pero el primer año es el más complicado. Ya abricando el primer año ya es un poquito más fácil. Y aparte te tienes que rodear de gente que piense de diferente manera, no que piense en el de me siento mal y quiero beber y quiero estar así. Yo creo que si te juntas con gente que tiene ya otro pensamiento, otra forma de vivir, yo creo que es lo más conveniente. O a lo mejor personas que descubrieron que no estaban a ese grado y que tal... Porque luego hay gente... ¿Tú crees que sea difícil la gente que dice, no, yo ya no tengo pedos? Yo dejé la droga y puedo ponerme pedo y eso. ¿Tú crees en eso? No, eso no se puede. Eso jamás se puede. El ser un alcohólico, un bebedor social, no se puede. Después de haber sido un bebedor problema, no se puede regresar a ser un bebedor social. Y reina, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales, en todas estoy como Alex Sierra, en todas. En YouTube, suscríbanse al canal de charlas con Alex Sierra. Ahí es un programa de psicología, de temas psicológicos. En Facebook estoy como Alex Sierra, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok estoy como Alex Sierra. ¿Y no me dijiste por qué las dos X? ¿Por qué hacías películas pornos o qué? No, 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 porque tenía dos cuentas. Por mamona, ¿no? ¿Por qué no somos más sinceros en la vida? ¿Por qué de por sí se conoces por mamona? Sí. Sí, aunque sea psicología y todo, pero por mamona. Por mamona nada más. Ay, miren cómo la convencí. No, por ser diferente, ¿no? Claro. Por siempre ser algo diferente. Yo creo que algo que siempre me ha gustado es que soy diferente. El Sierra, en algún momento mis hermanas me dijeron, ¿por qué no te pones Sierra con ese? Y le dije, no, porque voy a ser del montón. Sierra con Senua, casi no hay. A mí también mis hermanas me dijeron, ¿por qué no te pones el Sierra con ese? No, hombre, así tuve seis hijos. ¿Cómo despedirías? Primero que nada, suscríbanse al canal de mi querida Alex Sierra. Suscríbanse a Garnacha Channel. Piquen la campanita de las notificaciones. Gracias, pinche vieja metiche. La campanita de las notificaciones. Recuerden que la vida se pasa en putiza y que hay que compartir calidad de vida con nuestros seres queridos. Detectar nuestros problemas a tiempo y salir adelante. Todo se puede, se puede renacer, se puede reescribir un guión de vida. Se puede volver a intentar todo, cualquier cosa, cada día de nuestra existencia. Estamos vivos, lo demás es extra. ¿Cómo despedirías esta sesión? ¿Cómo despides una sesión de... A ver, pinches con los... Despídete esta sesión así, bonito, sabroso. Como a nosotros nos gusta... Y ustedes participen, cabrones. Adelante, cabrón. Como siempre he cerrado mis tribunas, siempre les he dicho, yo agradezco mucho a Dios el haberme permitido ser alcohólica. Y después de haber vivido lo vivido, doy por bien gozado lo gozado. Y por supuesto, doy por bien sufrido lo sufrido. Buenas noches, mi nombre es Alejandra y soy alcohólica. ¡Bravo! ¡Gracias!